Hola, una vez más aquí el duende de los números va a explicar una cosa que por youtube habéis consultado que es un pináculo o como se saca el pináculo el pináculo significa bueno, tiene un origen latín e italiano pero bueno, no voy a ponerme a filosofar ahora centrémonos en que en teoría sería como mirar hacia arriba, apuntar hacia arriba entonces vamos a coger una fecha al azar en este caso tampoco es al azar, es la fecha de mi amiga yo y que ya le di que el vídeo 9 pues seguimos desarrollando lo de ella tenemos el 15 del 3 de 1989 entonces tenemos 15 15 más 3, tenemos aquí 18 1 más 9, 10 más 8, 18 más 9, 27 18 más 27 tenemos 45 4 más 5 es 9 y ella nació por la mañana entonces es un 9 con 8 vale, ya sabemos ahí tenemos bastante información ¿qué información tenemos interesante aquí? ¿para qué números tenemos que tener en cuenta aquí interesantes? pues que yoa viene es un 9 con ascendente 8 que viene de un 45 entonces a la hora de interpretar los números este 45 nos va a dar es como si dijéramos misión de vida es como que este número del que venimos te da una información una información a tener en cuenta aparte de del número personal y tu ascendente ¿no? esto te generaría el carácter entonces ya tenemos ahí más información seguimos desarrollando el pináculo tenemos aquí tenemos que tener en cuenta para no confundirnos es muy como se hace en Sudamérica y en todo en más en casi todos los sitios de habla inglesa y en Sudamérica por influencia norteamericana también se pone primero el ponemos el mes uy que tres más feo ponemos el mes el día de nacimiento y ponemos el número que nos ha dado el año aquí hacia abajo vamos a restar y hacia arriba vamos a sumar entonces acordaros hacia abajo restamos y hacia arriba sumamos ¿vale? os lo pongo así para que os acordéis tres menos no existen los números negativos todos los números son positivos de buen rollo siempre están ¡eh! pasa! entonces tres menos quince no son menos doce son doce ¿no? doce quince menos veintisiete son quince quince y diez son doce también no quince diecisiete 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 sí doce 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 menos doce cero tres más quince diecisiete diecisiete dieciocho hacia arriba sumamos siete y cinco siete ocho nueve diez once doce diecisiete son cuarenta y dos seguimos aquí tenemos cero y aquí tenemos ocho ¿cuarenta y dos ochenta ¿de dónde saca el ochenta? no cuarenta y dos serían cincuenta serían sesenta eso sí vale entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos toda subida habría que tener en cuenta dos números más no me resonan del todo pero os lo cuento el veintisiete menos el tres serían veinticuatro veinticuatro veinticinco veintisiete veintisiete y hacia arriba sumándolo veintisiete más tres veintisiete veintiocho veintinueve treinta entonces estos los tendremos en cuenta los de los extremos a partir de a partir de los cincuenta años entonces vamos a empezar poco a poco aquí tenemos la vida escrita en números y los números nos van a hablar de nuestros pasos por la vida entonces tenemos este trozo de aquí se llama el el aprendizaje aquí aprender empieza en este pasa este de este va a este y de este a este de aquí en este se está de cero a siete años en este estás de siete a catorce años en este estás de catorce a veintiún años y en este estás de veintiuno a veintisiete años entonces si tú todo lo que te has venido a aprender en esta vida de cero a veintisiete años lo aprendes ya has aprendido todo ya ya lo has aprendido lo has practicado lo has enseñado ya estás quemado de la vida pues nada te quitas del medio que es lo que pasa a muchos famosos a los famosos veintisiete que o se suicidan o tienen un accidente o los matan el caso es que si vives muy rápido y en exceso puede que te salgas del pináculo a cero y dices ala palmarla ala volver a empezar venga que te has pasado ala por tonto leas pues James Dean o Emmy One House o Danny Joplin bueno hay un montón de creo que un listado bastante amplio de famosos que han muerto a los veintisiete ahora entendéis por qué y no a los veintiocho o a los veintiséis no a los veintisiete seguimos de aquí pasamos a aquí que este se llama práctica entonces empezaríamos en este de veintisiete a treinta años aquí son bloques de siete años aquí son bloques de tres años a ver luego os explicaré un poco que los bloques dependen bastante del número que seas hay números muy rápidos muy nerviosos o muy activos muy vivos que este bloque de siete años es muy probable que lo vivan cada bloque en cinco años o en seis por ejemplo los uno los cinco los siete los ocho van a vivirlos me aburro me aburro pues como que lo quiero todo ya vale entonces pero puede haber otros números lentos como por ejemplo el dos el cuatro el cuatro no me metas prisa el dos es me falta para donde tirar no entonces el dos el cuatro y el nueve que le cuesta un poco a veces mover por mieditos pero son bellísimas personas pues pueden pasarlos más lentos como que eso de siete de siete años puede ser bloques de ocho años por ejemplo para un número lento para un número rápido puede ser bloques de seis o de cinco y para los más normales que fluyen con la vida como el tres el seis el tres y seis y ya está el resto les admiramos por su equilibrio su fuerza y su paz ¿no? a los tres y a los seis intentamos coger la marcha de ellos pero bueno pasamos aquí tenemos el estamos aquí de 27 a 30 años de aquí pasamos a este que sería de de 30 a 33 años luego pasamos a este que es de 33 a 36 este de aquí entonces aquí estamos practicando y ahora pasamos al siguiente trocito de arriba que este se llama maestría entonces por ejemplo si el número este 15 que es un poco travieso de hecho es bueno si es un poco travieso si yo fue traviesa o en el colegio era un poco traviesa cuando estaba aprendiendo es muy probable cuando ella pase por aquí y vuelva a pasar por ese número que ahora no voy a adelantar cosas 33 36 aquí de 36 a 40 este iría así de este a este y otra vez en este de aquí 36 40 40 45 en este y en este de 45 a 50 si os dais cuenta repetimos en este caso dos números que es aquí estuvimos de 21 a 27 y volvemos a pasar de 40 a 45 y en este estuvimos de 14 a 21 y volvemos a pasar de 45 a 50 este es el más importante entonces que es lo que estaba diciendo de Joa pues que si Joa se puso traviesa en el colegio y era un poco eso igual le llamaba bueno lo que hiciera divertida y le llamaba le llamaba la atención porque era divertida por ejemplo de repente ella como maestra habiendo vivido eso es muy probable que ella cuando tenga 45 a 50 años viva situaciones como maestra de alguien en mi entorno que está haciendo lo mismo que yo hice con con 14 a 21 o también puede ser que tengas una hija o un hijo que haga lo mismo que tú hiciste y desde tu punto de vista de maestría y la experiencia vivida tengas el don de enseñarle entonces es muy importante esto y también es importante que que cumplamos de 14 a 21 todos nuestros objetivos porque cuando pasemos a los 45 a 50 los vamos a cumplir o sea si por ejemplo un ejemplo práctico mi padre de 14 a 21 a los 14 quería ser aviador no pudo y le fue a los 50 quería comprarse una Harley y una Chopper y se la compró a los 50 entonces es como que no pudo con 14 pero pudo a los 50 y es como que de repente lo que llaman la segunda adolescencia o estas cosas es real es real es algo que no has hecho y de repente lo haces ¿no? un un paciente que tengo pues su amor platónico de la universidad era Pelirroja se llamaba María y y nunca salió con ella cuando cumplió 50 su secretaria era Pelirroja se llamaba María dejó a su mujer y se casó con ella con la otra entonces tuvo su amor de verdad a los 50 entonces esas locuras que se comentan en los 50 seguramente lejos de de miedo a envejecer y querer hacer locuras para demostrar que que eres joven es muchas veces es cerrar un ciclo que no dejaste bien acabado o algo incompleto del ciclo anterior de aquí ¿no? de 14 a 21 de aquí entonces de 45 a 50 lo vas a hacer así que intentar acordaros como lo vivís porque lo vais a repetir o lo vais a ver desde el exterior como 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 bueno ya lo habéis entendido ¿qué es más importante? este aquí sí que lo notamos pero no es tan pesado luego seguimos bajando ¿qué pasa a partir de los 50 años? empieza la segunda vida segunda vida es esta y te rigen estos números el 12 en este caso el 12 el 0 el 24 y el 30 eso serían a partir de los 50 más aparte el 45 sabiendo que eres un 9 con 8 ¿entendéis? entonces cuando ya tienes a todos los hijos criados cuando ya tienes el dinero para poder vivir y relajarte cuando te puedes jubilar más o menos o puedes dedicarte mucho más a ti todo lo que has aprendido practicado y enseñado de repente te lo aplicas a tu vida y entras en tu segunda vida con 50 años y hoy en día viviremos hasta los 100 años 100, 110 perfectamente entonces ¿qué números vamos a tener en cuenta? pues sería esto vuelvo a explicarlo sería estos dos y este de aquí abajo la resta de los dos extremos y la suma de los dos extremos que nos da este entonces el cero es principio y fin es muerte y renacimiento es cerrar una etapa es como un renacer pues si ella es una exitosa abogada en Bogotá y ha estado toda su vida con su gabinete y defendiendo a un montón de gente pues llega a los 50 siempre ha querido viajar por ejemplo a España pues siempre sus miedos por ser un número 9 va poniendo excusas de es que mi papá es que no sé qué es que no sé cuántos y de repente a los 50 con dinero con su gabinete de abogados que funciona solo con la plata suficiente coge y dice me voy para España ¿no? con 50 bueno habla de un cortar y reempezar como un principio y fin es cierto que si hubiéramos una combinación fea si esto fuera un 13 estaríamos hablando de una cosa fea de un susto pero no voy a condicionar ahora ni voy a ni voy a hablar de eso pero tiene un 13 que es bueno así que estás muy bien entonces esto en un principio aquí está escrita toda tu vida ¿vale? ¿y cómo se lee? y que yo sé que sé que ¿cómo? ¿dónde? ¿por dónde? muchos números muchas rayas muchas cosas claro pero ahí tendríamos que hablar desde el 0 hasta el número 100 que podría llegar a salir aquí es raro yo he visto 90 y algo 100 no he visto nunca de hecho el 100 se considera el número de Dios entonces el número de Dios fuera de un Dios de las iglesias el número de la perfección ese Dios ¿no? bueno venga respeto entonces es claro si el 10 es ser bueno el ser un 100 es la leche ¿no? es Dios soy Dios pues eso el Dios que llevamos ese está aquí ese entonces desde el 0 hasta el 100 que podría salir aquí arriba imaginaros la de números que hay si yo me pongo a desarrollar en cada vídeo el número 1 el número 2 bueno ya lo hice como número personal pero no lo hemos aplicado como número en etapa porque un número 1 en una etapa que te salga por aquí por ejemplo te está hablando de inicio ser líder empezar algo un número 2 te está hablando de quizá pareja ¿entendéis? es un poco si queréis un curso en un curso lo explico todo y te doy un dosier con todo escrito y si no voy a escribir un libro próximamente espero yo voy decretándolo aún no lo he hecho pero lo estoy decretando para que atraerlo a la hora hacerlo real entonces un libro donde estén todos los números del 0 al 100 y hablemos de ello entonces y que tú de repente leas el número 3 número 3 de 0 a 7 años pues en esta etapa te pasa esto esto y esto y te aporta esto esto y esto y tienes que aprender esto ¿no? número 12 pues buscas el 12 y te dice el 12 significa no voy a ponerme a explicar ahora todo esto entero lo hago en consulta o en mis cursos si venís a un curso y me mueva todo el mundo o sea que no hay excusa de repente estamos en Argentina pues para Argentina en Colombia el mes que viene estoy en Colombia o en Inglaterra el mes que viene también ya que no hay excusa voy os enseño aprendéis y enseñáis es el compromiso tenéis que enseñar también entonces ¿os ha quedado claro cómo es el pináculo? ¿sí? vale pues bueno pues dudas me imagino que habrán un montón de dudas sobre los números si me queréis hacer alguna consulta en YouTube de cómo se saca el pináculo pero sí consultas de cada número que es lo que significa no hasta que no escriban porque hay cien números entonces pueden haber miles de consultas con eso pero si es de cómo de esto de cómo se saca si en cartador yo o o aquí mi la que está detrás de la cámara es la que me ayuda con los números así que Graciela venga entonces le debo un montón de yo estoy aquí el 50% el otro 50% es ella y cuando yo no puedo contestar como ella sabe como yo os también ayuda a contestar así que aunque yo esté de viaje o ella o yo contestamos entonces ¿os ha quedado claro ya esto? ¿sí? vale pues bueno hasta otra chau